Y hermanos vamos a leer el primer verso del libro de San Mateo Capítulo 9, verso 9 Vamos a lecturar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo Ponle ahí tu nombre Un hombre, una mujer llamada Jenny Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos Y le dijo, sígueme Y se levantó y le siguió Tome asiento iglesia del Señor Hermanos, querida familia en Cristo Hombre y mujer que nos encontramos en este lugar Dice la palabra que Jesús pasaba por allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado en el banco de los tributos de los públicos Y le dijo, sígueme Y enseguida ese hombre le siguió a Jesús Enseguida hermanos Mira el Señor hoy te está hablando No sé cuántos nos visitan por primera vez Pueden levantar sus manos A ver quienes nos visitan A ver levante que el Señor me lo bendiga a mi hermana Que el Señor le bendiga a mi hermano Ahí está todos nuestros hermanos Que el Señor me los bendiga Mira el Señor Está pasando por este lugar Quizás tus ojos no lo vean Porque con tus ojos físicos No lo vas a poder ver Cuando lo vas a ver Al Señor Jesucristo Pasar por aquí Son con los ojos espirituales Él está pasando en este momento En este lugar Dice, él pasaba, dice ahí Y vio aquel hombre llamado Mateo ¿Cuál será tu nombre? Mi hermana Que está ahí Que me levantó la manito aquí de rayitas Kelly Helen Nuestra hermana Helen Ahí está sentado en esa silla Amén Sentado dice Y le dijo Sígueme ¿Cuál será tu respuesta? Cuando el Señor te diga No sé cuál sea tu nombre De cada uno de ustedes Te dice Sígueme Pero muchas veces Dicimos No Todavía tengo que Pasar mi cumpleaños Todavía tengo que celebrar la Navidad Todavía tengo que celebrar el año nuevo Todavía tengo que De repente Una fiesta patronal Todavía tengo que hacer esa fiesta Pero ya no es tiempo El Señor te está diciendo Ven y sígueme Ven y sígueme En este día Dice aquel hombre Se levantó Y le siguió a Jesús Verso 10 dice Y aconteció que estaba El sentado en la mesa En la casa Y aquí Muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron Juntamente Cuando vieron Esto Los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué Porque come Vuestro maestro Con los publicanos Y los pecadores Es que el vino Por los pecadores Es iglesia Él no vino por los justos Él no vino por aquellos Que no necesitan De Dios Porque todos Necesitamos De Él Todos necesitamos De Él Como ciertamente En la noche Escuchábamos La prédica Porque el dinero La plata La casa El carro No puede llenar El vacío De nuestro corazón ¿Quién puede llenar Hermanos? Es Cristo Es Jesús El que llena El vacío De nuestro corazón De nuestra alma De nuestro espíritu Por eso tú Hermano Hermano Amigo Amiga Que estás aquí Hoy te dice El Señor Sígueme Y sé mi discípulo O mi discípula Para el Señor Para la obra Del Señor Porque todos Fuimos llamados Con un propósito Para Él Aunque los publicanos Decían ¿Por qué este El maestro Se sienta Con los pecadores Con los cobradores De impuestos? Es que en realidad Él dio su vida Hermanos Por los pecadores Por ti Por mí Hermanos Él dio su vida Entregó En aquella cruz Porque por la ley No íbamos a podernos Salvarnos Y era necesario Él entregar Su propia vida Para poder Hoy tener La salvación De nuestras almas Porque por la ley Hermanos Todos eran condenados Nadie iba a ser salvo Pero por eso El Señor Miró eso Observó eso Que ninguno De nosotros Íbamos a salvarnos Y lo que hizo Es Dijo Voy a entregar A mi único Hijo Y entregó Un sacrificio Tan agradable Tan puro Hermanos Entregar su vida En aquella cruz Por amor a ti Y por amor a mí Para darnos Hoy la oportunidad La libertad De correr Hacia él De correr Y decirles Yo necesito De ti Mi Señor Jesucristo Hermanos Este hombre Por eso Dice Que en el verso 12 Dice Al oír esto Jesús le dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos Y pues Y aprende Aprender Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Porque yo No he venido A llamar Justos Sino Pecadores Al arrepentimiento Muchas veces Le he dicho Señor No me merezco Pero un día El Señor Me hizo entender Sabes Al más vil Hermanos Llama el Señor Para poder Usarlo Su vida Y un día Dicía Yo no tengo Oportunidad Yo decía ¿Quién Me va a perdonar A mí Con tantos Pecados Que he tenido ¿Quién me va a amar? Pero el Señor Me decía Yo te amo Muchas veces De repente Tú hermanos Dices Ya no hay oportunidad Para mí Ya no hay perdón Esperanza Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo De correr A Dios Hay tiempo De decir El pecado Señor Pero yo vengo Ante tu presencia Yo vengo Yo vengo Ante tus pies Arrepentido Y yo te acepto Y yo te acepto Como mi Señor Y salvador De mi vida Y a su nombre Y a su nombre Dele fuerte Las palmas Al que vive Hermanos Hermanos Todo ese peligro Que había En esa época En ese tiempo Había tanto peligro Tanta matanza Tanta crueldad Hermanos Uno de mis hermanos Que tenía 17 años También Desapareció Hasta el día de hoy No sabemos De su paradero Ya Ya de ver Seguramente Lo han matado A mi hermano Y pero mis hermanas Iban creciendo Iban siendo adolescentes Y nosotros Éramos pequeñitos Yo no me recuerdo Mucho de ese tiempo Porque era Todavía era bebé Pero ahí me cuentan Mis padres Que era un tiempo De terror Un tiempo Muy peligroso Un tiempo Hermanos Que morían Gente por aquí Morían por allá Los jóvenes Desaparecían Y era un terror Hermanos Y uno de mis hermanos Desaparece Y eso Hace que mis padres Dejen Aquel lugar De Ayacucho Para venirse a Lima Porque mis hermanas Los mayores Ya iban siendo Adolescentes Y tenían miedo Que lo pasara Igual como Mi otro hermano Dejaron chacra Dejaron todo Hermanos Dejaron animales Dejaron casa Dejaron todo Lo que tenían Hermanos Y vinieron a Lima Cuando llegaron A Lima No había Absolutamente Nada No teníamos Casa No teníamos Terreno No teníamos Un lugar Donde estar Hermanos Y ahí Una tía Se compadece De nosotros Y nos da Un terrenito De esterita Una casita De esterita De cuatro Esteritas Hermanos Y ahí empezamos A vivir Con papá Y mamá Y mis hermanos Todos Escaleritas Chiquitas Pero la necesidad Era grande Porque no teníamos Que comer Mis padres No eran profesionales No tenían Un estudio Todos éramos Pequeñitos Aún solamente Los mayores Hacían un trabajo Por ahí Y con eso Nos sustentábamos Mis padres Empezaban a trabajar En la chacra De espancar Los maíces Hacer No sé Muchas cosas Lo que se hace En la chacra Para poder alimentarnos Pero la necesidad Era tan grande Muchas veces Teníamos que vestirnos Hermanos Ropas de segunda Lo que usaba Mi hermana de segunda Eso pasaba A los más pequeños Muchas veces Usábamos zapatillas También hermanos También así De lo que haya dejado El hermano Empezamos a usar De segundas Y así era Ahí era tanta La necesidad Pero a pesar De todo lo que vivíamos Hermanos En la necesidad De repente No teníamos Abundancia Riqueza De repente Una casa bonita A un piso De repente No teníamos Pero vivíamos En una armonía Porque ahí estaba Papá Y mamá Y mis hermanos No había riqueza No había una casa Terrarjeada No teníamos De repente Un techo bueno Pasaba la lluvia Y todo mojaba Vivíamos De un solamente Con unas ropas Nada más Porque dejamos Todo en Ayacucho Y así vivíamos Pero lo que yo miraba Observaba Algo precioso Era que estaba Mamá y papá Y eso era todo Para mí Eso llenaba Aquí mi corazoncito Tanto como era Como era una niña Pero ese tiempo Se acababa Terminando Hermanos Un tiempo Hermanos Yo estaba En el colegio Yo llegué A casa Llegué Para almorzar Y mamá Y mamá No estaba No estaba Ella Yo busqué A mamá Pero en ese instante No sabía Donde estaba Pero luego Yo me entero Que mamá Se había ido De casa Dejándonos A todos Solamente Se llevó A mi hermana Pequeña Pequeñita La última Y todos Nos habíamos quedado Y papá Yo miraba Su angustia De papá Como lloraba Una tristeza Dentro de ella De él Y cuando yo Me entero Hermanos Que mamita Se había ido Dejándonos Por otro varón Es donde comienza El enemigo A trabajar Para poderme Hacer daño Desde ese momento Porque mi corazón Se empezó A llenar De odio De resentimiento Hacia mi madre Yo decía Como es posible Que mamá Nos pudo dejar Acaso no se da cuenta Que yo lo necesito Era una pequeña De seis A siete años Y cerca A los ocho años Yo decía Yo necesito A mi mamá Yo necesito Su abrazo Yo necesito Que esté conmigo Y comencé A llenarme De odio De resentimiento Dentro de mí Hacia mi madre Y yo decía Si ella vuelve Un día Yo no lo voy A perdonar Por eso Madre Padre Que tú Estás en este lugar Muchas veces Dicimos El mejor celular Llenará El vacío De su corazón De esa pequeña De repente El mejor mueble De repente El mejor casa De repente El mejor estudio Más eso Más eso No puede llenar El vacío Del corazón Del hijo De la hija Dañada ¿Sabes cuál llena? Hermanos Es un abrazo De tu madre Es un abrazo De tu padre Por eso Padres Madres Siempre hermanos Ustedes que están En Cristo Ahora Siempre tienen Que amar Abrazar A sus hijos A sus hijas Ese falta Hermanos Eso falta Muchas veces En los hijos De las hijas Y yo Gritaba Desesperadamente Diciendo Que alguien Llenara El vacío De mi corazón Que alguien Llenara Mi hermano Se iba creciendo Iba creciendo Hermanos Me acuerdo Pasó un año Que se fue Mamita Pasando un año Hermanos Estaba yo En casa Entonces Los perros Empezaron A ladrar Afuera Ahí Terrible Salimos Corriendo Para ver Porque teníamos Miedo Que ese perro Lastime A alguien Que estaba Pasando Por ahí Y cuando Salimos Hermanos Yo veo A la distancia A mi mamita Agarrado A mi acuerdo Claramente Que ella venía Con una bolsa De mercado Y agarrado A mi hermana Pequeñita En sus manos Ella venía Hermanos Y yo Al verla A ella Caminar Solamente Corría Hacia Ella Y lo Abracé Y empecé Y empecé A llorar El resentimiento El odio Un momento Hermanos Se me fue Y empecé A llorar En los brazos De mamá Y papá Lo perdonó A mamá Y ella Volvió a casa Porque ella Había escuchado Se había llevado Un cassette Hermanos Un cassette Pequeño Que había grabado La voz De todos Mis hermanos A mi voz Y eso Se había llevado Ella Y dice Siempre Al escuchar Ella nos cuenta Que ella Escuchaba Esa cassette Nuestra voz Nuestra voz De todos De todos Y eso Ella le impulsó De dejar Aquel hombre Y regresar A casa Porque sabía Que mis hijos Me necesitan Y volvió A casa Junto a nosotros Y verdad Mi hermano Yo dije Ahora se acabó Todo Ahora si vamos A ser felices Una vez más Junto con papá Y mamá Cerca casi Los nueve años Hermanos Y eso es lo que Marcó lo profundo De mi corazón Yo tenía Odio Tanto Aquel tío Odio Hermanos Tenía odio Aquellos familiares Que habían abusado De mí Sexualmente Yo los odiaba Con todo Mi corazón Yo les decía Si yo Con mi mirada Yo los matara Los mato Ahorita A ellos Odiaba Aquel tío Odiaba Aquel cuñado Aquel familiares Los odiaba Con todo Mi corazón Porque habían Dañado Aún Aún mi niñez Habían Aún mi niñez Habían dañado Lo que era Pequeña A mi inocencia A mi autoestima Mi autoestima Hermanos Que yo podía Estar delante Del público Yo estaba Delante del público Hermanos Todo me temblaba Yo me quería Desmayar Mi autoestima Estaba hasta los suelos Por todos Los abusos Que había tenido Cuando era pequeña Pero yo eso Yo no lo podía Contar a nadie Porque me daba Terror Contar a alguien No podía Contar a mamá No podía Contar a papá No podía Contar Si eran Mis propias Familias Que me habían Dañado Y muchas veces Hay hombres Y mujeres Que se están Guardando Con esos abusos Y no los sacan Y muchas veces Eso ha causado Herida Dentro de tu alma De tu corazón Porque yo hermanos Yo Aquel hombre Aquel Aquel familiar Es yo verdad Yo le decía Si yo con mi mirada Lo matara Lo mato En este momento Como no quisiera Que se caiga muerto Yo decía Hermano Era tanto el odio Tanto el odio Que yo tenía Hacia ellos Yo decía Si aún mis familiares No me protegen Y no me cuidan ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a proteger De aquellos Que me quieran Hacer daño? Y mi autoestima Estaba hasta los suelos Yo no podía Desenvolverme En público Yo no podía Tener una buena Calificación En el estudio Aún solamente Aún los profesores Hermanos Solamente Hasta por verme Por lástima Me ponían Un once Para pasar de año Porque mi autoestima Estaba hasta los suelos Estaba herido Mi corazón Estaba herido Toda mi alma Lleno de odio De resentimiento Y muchas veces Padres Madres Que están aquí Sabes por qué Tu hijo Tu hija No te cuenta Nada Porque muchas veces Hay padres Madres Que en vez de decir La hijita Milla Cuéntame Qué te pasa Muchas veces No lo creen Muchas veces Dicen Esta es una falsedad Es una mentira Estás inventando He escuchado Tantos casos Hermanos Esta falsedad Estás inventando Y no lo creen Los padres Los madres Muchas veces No hay confianza Con los padres Contra los hijos Por eso Iglesia del Señor Pueblo Madres Padres Siéntete Con tu hija Siéntete Con tu hijo Háblale Qué te pasa Tú vas a ver El mal comportamiento Tú vas a ver La depresión Que hay dentro De ellos Dile Qué está pasando Hija mía Qué te está sucediendo Cuéntame a mí Yo soy tu amiga Yo soy tu amigo Yo no podía contar Eso a nadie Hasta que yo llego Al evangelio Recién puedo Serme libre De eso hermanos Y ahí hermanos Es ahí donde Una compañera De estudio Me habla Acerca de Dios Bueno en los primeros días Yo no quise Hacerle caso No quise Porque Las heridas Que yo tenía Era tan fuerte Yo decía Porque Dios permitió Que todo esto Me sucediera Porque a una niña Porque a una pequeña Inocente Eso yo decía Dentro de mí Muchas veces Estaba resentida Aunque yo no lo conocía Dios Pero estaba resentida Porque lo permitió Y muchas veces Y muchas veces Quizás con su pantalón Quizás con su pantalón Pero era insistente Hermanos Quizás cortado El cabello Pero ahí Me insistía Hermanos Y ahí Mis amados hermanos Cuando me hace Una invitación Para un domingo Yo oraba Ahí conocí un poquito Me decía Mira Dios Haz esto Mira Y eso me transmitía Y me dijo Ora para que tu hermana Porque mi hermana No daba permiso Para salir A ningún sitio Hermanos Yo no sé A veces No sé cómo En la discoteca Tampoco Claro Fiestas Había ido Un cumpleaños Pero discoteca No había ido Aunque mis compañeras Me invitaban Y yo le pedía Permiso a mi hermana Y me no daba permiso Entonces me dijo Mi compañera Ora para que te dé Permiso Para ir a la iglesia Y verdad Un día yo oré Y me acerqué A mi hermana Y le dije Quiero ir Una compañera Me invita a una iglesia Y me dijo Vaya Es ahí donde hermanos Yo recibo a Cristo En mi corazón Ahí yo recibo A Cristo En mi corazón Donde yo ¡Gracias!